Ya conocemos los 3 mobs de las votaciones 2023 El cangrejo, el armadillo y el pingüino Y hoy el equipo de Mojan ha lanzado un último video en su canal de Youtube Donde podemos ver como la pequeña Lady Agnes y el pequeño Boo Llegan a la intersección para llegar al camino de la Minecraft Life Lady Agnes dice que se encontró con el pingüino El pequeño Boo dice que se encontró al cangrejo Luego ambos se cuestionan donde demonios está el pequeño Jeff Y se puede ver como Jeff sigue en la sabana remando con el bote intentando llegar Mientras que él nos explica que se encontró al armadillo Luego nos recuerdan que podemos votar por estos mobs a partir del 3 de octubre 48 horas antes de la Minecraft Life Así que por qué no antes de votar vemos todas las mecánicas de estos 3 mobs Implementados adentro del juego Comenzaremos con el cangrejo Y vamos a simular que estamos totalmente en survival con un equipamiento básico de hierro Y estamos llegando a un bioma de los manglares Y ya podemos empezar a ver los lindos cangrejitos ¡Wow! ¡Miren eso! ¡Son súper tiernos! La verdad que el modelo 3D es bastante parecido al del pixel art de Mojang Y podemos ver como son capaces de caminar de lado Ahora una cosa que sucedería en nuestro juego normal Es que seríamos capaces de ver a los cangrejos caminar y trepar por los árboles de los manglares Esa animación sería chulísima pero en esta ocasión no hemos podido lograr ese efecto Por lo que es una animación bastante complicada de programar Y me alegra que el equipo de Mojang haya decidido hacer tal efecto complicado Pero bueno, más o menos así lo podríamos encontrar en los manglares ¡Miren qué chulo! ¡Súper bonito! Ahora recordemos la mecánica principal del cangrejo Y esa es la capacidad de obtener su pinza para así colocar bloques más lejos Ahora debes saber que el equipo de Mojang jamás dijo que tendríamos que matar al cangrejo para conseguir su pinza Muy seguramente esto no lo hagan Pues debemos recordar que Mojang es muy animalista Y además últimamente han hecho muchísimo contenido para preservar especies en peligro de extinción Así que aquí se me ocurren dos posibilidades para obtener las tenazas de los cangrejos La primera es que tal vez solo veamos las tenazas dropeadas en los manglares Tal y como nos enseñan en el video promocional Recordemos que los cangrejos en la vida real son capaces de mutilarse su propia tenaza para sobrevivir Esto lo hace porque si está siendo acorralado por algún depredador Se quita la tenaza para distraer a su oponente Si bien Mojang no ha confirmado nada estoy seguro que harían alguna mecánica similar a esta Porque dudo muchísimo que Mojang nos permita matar cangrejos para conseguir sus piezas Sería rarísimo Entonces este método de defensa podría ser simplemente que de vez en cuando lo dropeen Y podamos encontrarlos en los manglares O que tal vez si les pegamos se estresen tanto que terminen dropeando su tenaza Eso sería bastante educativo Así chicos y chicas podrían conocer el motivo de por qué se arrancan sus tenazas Cuando están en método de estrés y defensa Genial pero ahora veamos cómo funciona la tenaza en survival Lo vamos a colocar en la mano secundaria Mojang no nos dijo cómo funcionaría Pero estoy bastante seguro que sería la mano secundaria para darle un poquito más de uso a este slot de nuestro inventario Y jugadores de Minecraft Bedrock no se preocupen Porque muy seguramente en Minecraft Bedrock tendrían que adaptar su juego para que funcione con la mano secundaria Lógicamente Como sabrás en Minecraft Bedrock tenemos un alcance de casi 5 bloques Exactamente de unos 4.5 bloques Porque hay que estar a la mitad del bloque para alcanzar el cuarto bloque Tal y como puedes ver ahora mismo en pantalla Ahora debes saber que en Minecraft Bedrock es de aproximadamente 4.8 o algo así Vamos a verlo en pantalla Ya estamos en Minecraft Bedrock y mira cómo puedo estar al límite de este bloque Y soy capaz de colocar más de 4 bloques No, definitivamente Minecraft Bedrock son literalmente 5 bloques de distancia No, un poco más Espérate que soy capaz de colocar bloques hasta allá Entonces es 1, 2, 3, 4, 5, casi 6 bloques en Minecraft Bedrock Definitivamente Minecraft Bedrock tiene una distancia mayor Ahora si gana el cangrejo tendrían que obviamente adaptar para que sea lo mismo en Java y en Bedrock Y eso me deja pensando una cosa Si en Minecraft Bedrock somos capaces de colocar hasta 6 bloques de distancia Definitivamente tendrían que por lo menos añadir 2 bloques de distancia extra Estamos hablando de que por lo mínimo tendría que ser 8 bloques de distancia para ambas versiones del juego Por lo tanto podríamos llegar hasta aquí Es bastante Y si nos va muy bien tal vez llegaríamos a 9 bloques Aunque ya lo dudo demasiado Por lo tanto amigos vamos a poner nuestra distancia a 8 bloques Estoy en Minecraft Java Edition y con mi tenaza Ahora soy capaz de colocar bloques a 8 bloques de distancia Es bastante eh Con este análisis yo creo que si Definitivamente tiene que ser mínimo 8 O tal vez 9 Por ejemplo justo aquí serían 8 bloques de distancia Una vez que hemos entendido esto vamos a ver como sería construir Imaginemos que estamos creando un piso para una construcción Podría alcanzar todo esto así Ok Wow Esto es muy muy realista Esto podría llegar a estar eh Estamos colocando bloques a 8 bloques de distancia Que sería lo mínimo para que valiera la pena para Java y Bedrock Y sin dudas la verdad es que es bastante cómodo Sobre todo hacer estos pisos Mira hago así y no tengo que acercarme tantísimo Bastante bastante cool Ahora veamos como es hacer una pared Por ejemplo vamos a poner esto 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y desde aquí podría colocar bloques No me lo puedo creer Sinceramente como constructor hace que sea muy cómodo Porque por ejemplo siempre que hago yo pilares tengo que colocar los pilares y bajar Hacerme daño Volver a subir Y luego volver a bajar Sin dudas poner bloques por debajo es muchísimo más cómodo Pero vamos a bajarle un poquito Por ejemplo a partir de acá Es que sigue siendo bastante bueno eh Incluso vamos a bajarle un poquito menos De igual manera sigue siendo muy 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 cómodo Ok pero ahora veamos como es hacer un techo Agarramos el pilar más grande que está a 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloquecitos de distancia Nada mal Y sin saltar Sin necesidad de saltar Puedo hacer el techo Ahora veamos como sería sin la tenaza Puedes ver que no alcanzó Tendría que estar saltando Y muchas veces me puedo equivocar como esto Entonces nos volvemos a poner Y nada amigos es muy muy buena utilidad Sin embargo esta utilidad no es solo para la construcción Pues este amiguito puede ayudar también a otro tipo de jugadores Por ejemplo algo que comenta muchísima gente en las redes sociales Es mejorar el PvP Para ello vamos a simular un combate contra un armor stand Y también contra algunos enemigos Utilizaremos típicos bloques de PvP como lava, telarañas, entre otros Ahí tenemos a nuestro contrincante a 8 bloques de distancia Para que valga la pena para los jugadores de Minecraft Bedrock Y observa como soy capaz de poder rodearlo con telarañas desde aquí atrás También soy capaz de encerrarlo en bloques Hasta incluso meterlo en lava Pero ahora veamos en una batalla real Aquí tenemos a un esqueleto Wither que me está persiguiendo Y desde aquí atrás podría hacer esto Tacatacatacata Buah lo acabo de encerrar rapidísimo Haremos una segunda prueba Tenemos ahí al esqueleto y hago pumba Y pumba Ok aquí puedo alcanzar Aquí puedo alcanzar y pum lo metí Lo metí en lava desde bastante lejos Siguiente prueba Los bloques Estamos a unos 8 bloques de distancia Y puedes ver como lo puedo confundir con algunos bloques Yo puedo hacer aquí una muralla Tacatacatacata Está loquísimo La verdad que cambia muchísimo la manera en como colocamos bloques en el juego Y no solo en contra de otros jugadores También con mobs hostiles En una partida survival normal y corriente Pero ahora veamos como mejora el parkour en Minecraft Pues una de las cosas que dije en mi primer video Es como podríamos llegar a alcanzar lugares inaccesibles ahora con esta pinza Pues vamos a dirigir a biomas complicados Empezaremos con un bosquecito normal, común y corriente Que podemos spanear en cualquier mundo de Minecraft Y podemos ver como sin dudas aumenta la rapidez en como podemos colocar bloques Como digo no sabemos si este es el rango que Moyan colocaría Pero podemos darnos un poco la idea Tal vez sería un poquito menos Pero yo si considero que serían unos 8 bloques Ahora veamos los árboles de la jungla Estamos en una jungla común y corriente De momento no tengo que hacer parkour Pero pum 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 Pongo bloques Excelente para bajar Taca taca Eh aquí no alcanzo Vamos a acercarnos Si es que no me tiro Ok ahora si no alcanzo Pero tal vez aquí Aquí si Perfecto Escalerita rapidita Nice Y si de igual manera podemos hacer parkour mucho más rápido en este bioma Oh my god Y eso me acaba de dar la idea de hacer un water drop Nos aventamos y water drop No noté mucha diferencia Pero vamos a intentarlo en esta plataforma 3, 2, 1 y Ok Ok Puede ser un poco troll eh Como acabamos de ver A ver otra vez Ok Puede ser un poco troll porque nos da tiempo a quitarlo Vamos a verlo Si A veces te puede salir o a veces no eh Porque mira 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 Me puede dar tiempo a quitarlo Vamos a verlo con una paca drop Jerónimo Si Lo podemos colocar más rápido Ya vimos varios ejemplos para colocar bloques Utilizando la pinza de cangrejo Ahora algo triste es que Moyan no nos ha dicho si la pinza servirá para romper bloques Pero muy seguramente es que no sirva para romper bloques Pues el equipo de Moyan en sus videos promocionales hacen énfasis que solo sirve para colocar bloques Algo bastante triste pues hoy en día con las megacuevas sería bastante útil poder romper bloques a distancia Pero seguramente desbalancearía muchísimo el pvp y trolear a jugadores a distancia Por lo que creo firmemente que el click izquierdo El que nos sirve para golpear y romper bloques No estará compatible con estas tenazas Solo imagínate en un combate de pvp que pudiéramos alcanzarlo Esto definitivamente no va a suceder o sería totalmente desbalanceado e injusto Aunque me surge una gran duda ¿Acaso la pinza será capaz de interactuar con algunos bloques? ¿O con algunas entidades con click derecho? Por ejemplo imagina colocar una mesa de crafteo lejos y poder craftear desde ahí Esto sería bastante cool A ver tampoco tan útil porque para qué te sirve craftear lejos Pero tal vez si estás construyendo y puedes alcanzar más rápido tu mesa de crafteo En caso de que se te acaben los bloques Eso puede ser Algo que sería bastante cool es poder interactuar como por ejemplo esquilar ovejas Abrir puertas desde atrás o incluso activar una TNT Esto de igual manera en el pvp sería loquísimo Al igual de poder colocar una obsidiana y un endcristal desde lejos Es probable que tal vez si funcione porque es solo click derecho No es click izquierdo para atacar Pero eso queda en una incógnita Ahora veremos El armadillo implementado en Minecraft Este pequeñito en el bioma de la sabana Y mira que bonito está ahora mismo escondido El armadillo tal y como Mojang lo enseña en su video Podría esconderse y salir cuando él quiera De hecho probablemente cuando nos acerquemos demasiado se pueda esconder Porque tendría miedo de ser atacado Ahora algo que no ha sido confirmado por el equipo de Mojang Pero que yo creo que va a suceder con este mob Es que cuando intentamos atacarle se hace bolita Y va a aumentar su protección Por ejemplo en caso de que quisieras matarlo No tendrías que hacerlo cuando esté en bolita Tendrías que hacerlo cuando esté en su estado natural Así será muchísimo más fácil Aunque también podría llegar a ser que si lo atacamos nos haga daño Porque tus caparazones pueden ser muy duros y espinosos Como digo estos son solo especulaciones y no tenemos información real Ahora debes saber que en mi video review del armadillo Dije que tal vez podríamos matarlo para conseguir sus caparazones Sin embargo hay algo importante que debes saber El armadillo está en peligro de extinción Y es totalmente ilegal la cacería de este animal Y ya conocemos al equipo de Mojang con estos temas Lo más probable es que no nos animen a matarlos para conseguir sus caparazones Así que la otra posibilidad que creo que podría llegar a suceder Es que tendríamos que esperar algo de tiempo para que vayan soltando sus escamas de caparazón Porque si notas en el pixel art que Mojang enseñó Eso no es un caparazón completo Es solo un fragmento Además hay que recordar que Jeff en su video Utilizó la palabra dropear Dropea su escute Ahora si analizamos el video El armadillo solo va caminando y pum Dropea uno de esos items Sin la necesidad de matarlo Así que muy seguramente sea como un huevo de una gallina Que cada cierto tiempo los pone aleatoriamente Ahora una vez que obtengamos estas piezas de caparazón de armadillo Podríamos hacer la famosa armadura del lobo Se me ocurre que el crafteo podría llegar a ser algo como esto Ahora tal y como sucede en los camellos que podemos colocar sus monturas con clic derecho Muy seguramente esto suceda con los lobitos Haciendo clic derecho El lobo y su armadura Bueno obviamente así no sería la armadura del lobo amigo No te esperes un golem de hierro Pero aquí tienes un lindo arte de como se podría llegar a ver Ahora he construido una linda casita survival para un jugador casual Donde adentro tenemos un montón de lobos Por lo menos tenemos aquí unos 2, 4, 5, 6, 7, 8 Que es algo bastante normal para los amantes de lobos De momento me voy a llevar 2 2 a la batalla y veamos que tanto pueden llegar a resistir En un enfrento cotidiano durante la noche Estamos en la dificultad de difícil Y aquí tenemos al primer zombie de la partida Le pegamos y vamos a ver como nuestros lindos lobitos y comandios le atacan Ok ahí le están atacando Y resistieron perfecto Vamos a ir a por más Los comandios están ayudando Y brutal Pero ahora veamos que hacen con una explosión de un creeper Nice Pero ahora quiero la explosión de creeper La explosión de creeper Nice Recibieron la explosión y están totalmente vivos Pero ahora haremos que ataquen a la araña Muy bien podemos ver una épica lucha entre lobos y arañas Pero ahí tenemos a otros zombies Así que venga comandios Denle aquí a la explosión Vamos a hacer que exploten al lado de los comandios Y si como pueden ver están resistiendo muchísimo muchísimo más Definitivamente cumple su función Hace que tus lobos no mueran tan rápido Eso si recuerda que si se caen a un lago de lava No habrá maneras de salvarlo Será extremadamente difícil Tiene armadurita muy buena Estamos considerando que proteja más del doble o el triple Ok ¿Será que sobreviva el fuego? Mira sobrevivió Es lo que digo Te puede dar un poquito más de chance de que sobrevivan Pero ahora donde yo lo veo más útil Es llevarte realmente un ejército loquísimo de lobos Vamos a por lo menos poner estos 5 lobos E iremos a luchar contra saqueadores Un mob extremadamente potente de luchar En una pila de Jeraupus Sin dudas podemos encontrarnos fácilmente Unos 5, 6, 7 saqueadores Y vamos a ver como resisten mis lobitos Bueno yo me estoy muriendo Pero podemos ver que los lobitos están resistiendo muy bien la lucha Y no se están haciendo casi daño Y creo que si serán capaces de destruir a los saqueadores que estaban ahí Creo que hemos perdido a uno solo Pero mira como sobreviven Como digo estamos considerando que sea una armadura que realmente valga la pena Sinceramente yo pensaba que las armaduras no eran demasiado útiles Pero en una partida survival normal de verdad te puede ayudar contra los mobs A un jugador que no le guste mucho batallar Vamos a intentar darle para que veas cuánta vida tiene Ok yo creo que es algo muy considerable Unos 2, 3, 4, 5 críticos Yo lo veo muy considerable Y eso que estamos con una espadita de piedra Si definitivamente así sería la armadura de lobito Finalmente vamos con el pingüinito Este monísimo amigo Spawnean en En el bioma de las Stony Shore Y aquí tenemos uno justo al lado de un bioma nevado Veamos como sería su textura Wow es super bonito Caminan lento y bien torpes en la tierra Recordemos que este es un mob atmosférico Que le da vida a uno de los biomas más vacíos de Minecraft Que son estas generaciones de piedra Que no hay nada Solo algunos minerales de carbón, hierro y cobre Tal y como nos dice Mojang en su video promocional Estos amigos caminan lento en la tierra Debes saber que en los de Mojang Podrían tener un poco más de animaciones Como por ejemplo Podrían resbalarse entre bloques Pero por lo menos te puedes dar una idea De cómo se vería en Minecraft Ahora vayámonos de este bioma Y vamos a otra Stony Shore Por ejemplo esta que tenemos aquí Que es muchísimo más probable de encontrar En una partida survival Nosotros como jugadores comunes y corrientes Caminaríamos y nos encontraremos A estos amiguitos en estas piedras Sin embargo recordemos que este amigo Es sobre todo un excelente nadador Serían extremadamente rápidos en el océano Y tal que así se llegarían a ver Parecen como delfines nadando Pero incluso pueden llegar a ser más rápidos yo creo Y no solo eso También serían capaces de saltar Hasta aproximadamente 5 bloques Según el video de Mojang Ahora recordemos que a estos amigos Su principal función es hacer el bote muchísimo más rápido Y para ello he creado una mecánica interesante Hacer que nos puedan propusar el bote Seleccionando el salmón Y puedes ver como estoy caminando súper rápido Observa como es navegar en un bote común y corriente Y como sería cuando le damos un poco de salmón a un pingüino Sería extremadamente rápido Ahora no sabemos que tanto tiempo nos pueda perseguir el pingüino Pero para que valga la pena tendría que seguirnos todo el tiempo Incluso se me llega a ocurrir que tal vez montando al pingüino en el barco Haga que sea mucho más rápido Tendría sentido Solo imagina el pingüino montadito Y que yo que sé Saque sus patitas aquí atrás Y empiece a remar el bote Eso sería lo más sensato Pedalear con sus patitas Haríamos que el bote vaya así A esto Es rapidísimo Sé que muchísima gente dice que tal vez esto no es muy útil Pero sinceramente es uno de los métodos de transporte Más rápidos que podríamos llegar a tener Cuando iniciamos en Minecraft Las letras obviamente son muy rápidas Pero es que hacer que el bote por lo menos vaya el doble de rápido Porque ya van lo suficientemente rápidos Sería una verdadera locura para atravesar el mundo de Minecraft Ahora lo verdaderamente interesante sería En la tierra Si logramos hacer que el pingüino también le dé un boost en la tierra al bote Tal vez podríamos transportar a mobs como los aldeanos mucho más rápido Imagínense que de alguna manera el pingüino nos da el boost Y boom Podemos transportar animales en tierra rapidísimo Como Jeff en la sabana en los videos promocionales Por primera vez ya no necesitaríamos raíles y vagonetas para esto El problema es que no sabemos si mojangaría este boost para la tierra Pero ojalá que sí Ahora qué pasa si combinamos esto con hielo azul Bueno podríamos llegar a alcanzar velocidades inimaginables Combinando pingüinos, botes y hielo Sin embargo tristemente no sabemos si el equipo de mojang haría este boost en tierra Por lo que son solo especulaciones En mi humilde opinión estas votaciones han sido de las mejores que hemos tenido en Minecraft Pues añade mecánicas que realmente utilizamos casi todos los días en el juego Espero que este video te haya servido para poder decidir por quien votar Recuerda que podremos votar a partir del 13 de octubre en un servidor de Minecraft Bedrock Los espero en mi transmisión en vivo el 15 de octubre en la Minecraft Live